El tema del sufrimiento es una de las barreras que echa para atrás a mucha gente a creer en Dios, en creer que hay algo más después de la muerte. ¿Cómo ha sido para ti esa cuestión? Tú que crees en Dios, pero a la vez tienes esa discapacidad. Es complicado al principio, sobre todo cuando uno es más pequeño, adolescente o joven, también comprender y a veces preguntamos al Señor por qué. ¿Por qué, Señor, has permitido que yo tenga esta circunstancia? ¿Por qué tengo que estar con estas limitaciones y esta falta de accesibilidad en esas circunstancias en las que yo me he tenido que encontrar? ¿Por qué permite que pasemos por un abandono? ¿Cómo un padre puede abandonar a sus hijos? ¿Cómo una enfermedad puede matar a una madre o un padre y dejar a sus hijos huérfanos? ¿Cómo guerras, el hambre? Bueno, mil y una situaciones. ¿La muerte? ¿Cómo Dios puede permitir todo eso y no hacer nada? Y esa fue una de las preguntas con las que yo luché durante muchos años en mi vida, en mi adolescencia. Y todavía te sigues preguntando por qué suceden determinadas cosas. Dios crea el mundo y le da libertad a las personas para decidir qué clase de mundo ellos quieren que sea. Eso es el relato de Génesis. Es como Dios con todo su amor crea todo cuanto ha sido creado, cuanto incluso aún no hemos ni descubierto. Después pone al hombre y a la mujer, por cierto, a los dos por igual, y les dice, ala, aquí tenéis este mundo, es vuestro, hace lo que queráis. Y las personas en su libre decisión deciden tomar su propio camino. Y la consecuencia es obvia, es un desastre. Se rompe Dios con la gente, se rompe la gente entre la gente y se rompe la gente con la naturaleza. Y esas son las tres necesidades básicas de nuestra sociedad. La gente busca espiritualidad, la gente está rota unos con otros, violencia, asesinatos, opresión, pobreza, y la gente está rota con la naturaleza, el cambio climático. Entonces, Dios ofrece un plan para restaurar todo eso. Su plan se llama Jesús. Jesús fue la solución definitiva, la única solución posible. Él vino a la tierra, vivió como uno de nosotros, murió, pero no solo murió, no quedó ahí la cosa, sino que también resucitó. El Dios en el que yo creo, el Jesús en el que yo creo, y el que he podido ver a lo largo de la Biblia y en mi vida, es un Dios justo y es un Dios que llora con el dolor de su gente. Y yo pienso también en todo lo que sufrió Jesucristo, que la Biblia dice que Él comprende también nuestro sufrimiento, porque Él experimentó también las mismas dificultades que nosotros enfrentamos. ¿Por qué Dios, si hay tanto sufrimiento en el mundo, no hace nada? No, Él sí hizo algo. Él tuvo discípulos y Él tiene a su gente y tiene a su iglesia. Y entonces yo me planteo que sí que hace algo. Aquí están mis manos, aquí están mis pies y aquí está mi boca, y aquí están mis ojos y aquí están mis oídos para escuchar, para consolar. Entonces, Dios hace algo, claro que hace cosas, y las hace a través de sus hijos, porque yo soy sus manos, soy su iglesia, soy sus pies. Entonces, claro que hay soluciones de Dios directas, tangibles, para el sufrimiento de su gente, pero somos nosotros quienes tenemos que estar dispuestos a ejecutar esas soluciones. Sería muy fácil decir, ¿por qué no haces nada tú? Hay que hacer un clic y cambiar de perspectiva y no estar todo el tiempo cuestionándole y preguntándole al Señor por qué, por qué me pasa esto, por qué tengo este problema, por lo que sea. Sino que hay que cambiar esa perspectiva y decir, ¿para qué? ¿Para qué el Señor ha permitido que esa circunstancia esté en mi vida? Porque yo estoy convencida de que si el Señor no hubiera permitido que la circunstancia llegase a mi vida, no estaría donde estoy hoy, no habría luchado lo que estoy haciendo, ni hubiera tenido esa motivación de querer hacer accesibilidad para las personas en mi misma situación. Esa es la promesa de Dios, esa es la promesa de Jesús, ¿no? Yo voy a estar contigo siempre, pase lo que pase, pases por lo que pases, sea la situación que sea, yo voy a estar a tu lado. Aunque me sientas lejos, aunque me sientas distante, yo estoy ahí contigo en cada momento y en cada instante. Gracias al Señor en ese sentido ha hecho que mi vida fuera tocada y transformada para yo ser voz de esas personas que no tienen esa voz. Dios sí que ha atajado el problema del sufrimiento enviando a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Bueno, ¿crees que Dios es injusto por el mal que hay en el mundo? ¿Por qué no da una oportunidad a este mensaje de Jesús? Prueba a vivir este mensaje de Jesús, prueba a abrir tu corazón y prueba a hacer un cambio en tu entorno. Y entonces, después de un tiempo, dime, ¿qué opinas de Dios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!